Toco con todo Hoy vamos a hacer un instrumento Con todas las cosas que hay en tu casa Con todas las cosas que hay en esta caja Necesitamos, primero que nada, la caja Gomitas Palitos Y unos corchitos Le pones la gomita Varias gomitas En este caso vamos a poner tres Esto ya suena, pero lo podemos mejorar Vamos a ponerle un palito Por debajo de las cuerdas Y lo podemos mejorar un poco más aún Podemos ponerle otro palito Lo que estamos haciendo con estos palitos Es que estas gomitas Que son las cuerdas Vibren libremente Libremente ¿Querés cambiarlo un poco más? Le agregás los corchos En cualquier lugar que quieras que estén Y tu sonido cambia nuevamente Así de este modo con los corchos Y la posición en que los pones Vas cambiando la afinación de cada cuerda Tococonto Tococonto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!